La energía del mes era de celos y desconfianzas. Y esta última semana creo que es cuando más los puedes sentir. Vas a estarte preocupando por cosas que no deberías de preocuparte. Vas a sentirte de repente como que estás siendo engañada o engañado. Puedes llegar a sentir que te están mintiendo y no te están diciendo la verdad. Pero esto mis ángeles hay que tener mucho cuidado porque tal vez no sea lo que tú estás pensando. Y esto va sobre todo para los casados y aquellos capricornios que tienen pareja. La duda va a estar en todos, en solteros y casados, pero principalmente en los casados. Sí puede haber algunas situaciones que me los pongan muy celosos. O que la pareja esté haciendo cosas buenas que parezcan malas. Y esto de alguna manera me les cause incomodidad esta semana. No estoy diciendo que no tengas motivos. Ciertamente puedes estar sintiendo que tu pareja no te está dando a ti lo que tú le das. Ni la comprensión, ni el apoyo. Sobre todo en el aspecto económico. Tal vez no se esté sintiendo capricornio tan apoyado como debería de sentirse. Pero créeme que todo se puede arreglar con una simple y sencilla conversación. Las dudas no son buenas en ninguna relación. No me acuerdo que otro signo le comentaba de esto. Pero de verdad créeme que tal vez sí estás exagerando. Y lo que tú crees que está sucediendo pues en realidad no es así. Esta semana capricornio pues ofrece el beneficio de la duda. ¿No crees? Y hay que dialogar un poquito más y desconfiar menos. Y si estamos hablando de que sientes tú que tu pareja no está funcionando como debería dentro del hogar. O con sus obligaciones. Pues nada que no puedas arreglar hablando. ¿Por qué? Porque tú eres muy inteligente capricornio. A ti no se te va nada. Y siempre tienes soluciones para todo. Así que tómate con calma las cosas esta semana. Y ya sabes no vamos a imaginarnos que están pasando cosas que lo más seguro es que no estén sucediendo. Bueno, ¿qué quieres mi ángel? Es la energía de la semana. Pero yo creo que hablando se entiende la gente. Si tienes dudas de algo pues preguntas mi angelito y no te quedes con la duda. Y si tú crees que tu pareja debe de adivinar algo no funciona así. Si no nos parece algo o pensamos que la pareja no nos está apoyando lo que nosotros quisiéramos que nos apoyara. Hay que decirlo mi ángel. Capricornio tiene la mala costumbre de que siempre que le ofrecen ayuda o le preguntan si necesita algo dice no, yo puedo sola. No, yo ya tengo todo controlado. En el caso de los hombres igual te ayudo. No gracias, yo ya lo estoy haciendo. Necesitas, no gracias, ya lo estoy resolviendo. No funciona así Capricornio, la gente no adivina. Así que muy listos esta semana y vamos a decir lo que no nos gusta y vamos a preguntar todo aquello que estemos dudando. Por otro lado, los solteros van a andar también un poquito difíciles. Esta semana Capricornio va a andar más metalizado que otras semanas. Ahora sí que la prioridad para Capricornio esta semana es el dinero, salir de sus problemas, pagar sus facturas. Pero digamos que si les sale por ahí una salidita romántica tampoco no es que se vayan a negar mucho. Pero esta semana mis ángeles por ahí pueden traer el interés de alguna amistad cercana. Si no les gusta la persona o si ustedes no sienten que pueden llegar a una relación, hay que ser sinceros, ¿eh? Porque luego de repente me terminan en relaciones que ni siquiera quieren, simple y sencillamente por no herir o no lastimar a una persona y la cosa no va así. En las relaciones de pareja no basta con que alguien nos caiga bien, la persona nos necesita gustar. Así que muy atentos esta semana y evítense mis angelitos momentos incómodos. No me les van a faltar los pretendientes a la gente de Capricornio. A algunos ustedes ya saben que por ahí traen intenciones, pero como ustedes son tan tímidos, mis angelitos, van a tener que esperar a que esa persona se decida invitarlos a salir. Pero de que van a tener una buena semana, van a tener una muy buena semana. Y bueno, en tema de salud, bueno mis angelitos, Capricornio cuando está preocupado, cuando necesita, pues cariñito, que me le pongan atención, se enferma. Bueno, ya saben cómo funciona esto, mis angelitos. Esta semana se me pueden sentir un poquito fatigados. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo de Capricornio va de la mano con la salud. Así que mis angelitos, si se quieren sentir bien, hay que mejorar ese estado de ánimo. La salud no tiene problemas, mis ángeles, pero si ustedes no se sienten conformes, esa es la manera en la que van a estar llamando la atención y pues que quieren que yo les diga, mis angelitos. Mejor como les digo, platicamos de lo que no nos parece y nos evitamos estas cosas. Porque de salud van a andar bastante bien y no estaría mal que se dieran por ahí una recompensa. Que vayan a comer algo que les guste o bien, por qué no, mis ángeles, a comprarse alguna cosita para que se den un premio. Consiéntanse esta semana para que la salud vaya del todo bien. Y no, no se me preocupen, si se sienten enfermitos, lo más seguro es que sea porque no andan muy bien anímicamente. Así que si se apapachan, créanme que se les olvida. Pero, ay bueno, ya me conocen, yo siempre tengo un pero. Si presentan algún problema respiratorio, mis angelitos, con eso no jugamos y se me van con el doctor. ¿De acuerdo? Bueno, fuera de esto, mis ángeles, no hay nada que decir. En realidad, de salud van a andar bastante bien, pero ya saben, hay que cuidar el estado de ánimo y verán cómo todo va perfecto. Y bueno, en el trabajo van a tener una semana bastante agradable. Van a contar con el apoyo de los compañeros. Pero las envidias siguen por ahí. Así que mucho cuidado con andar confiando en los compañeritos de trabajo que están hablando de los jefes, de los compañeros. Y ahí estamos nosotros escuchando y opinando. No hagan eso, mis ángeles, porque les recuerdo que ustedes pueden caerles muy bien a los compañeros. Se pueden llevar muy bien con ellos, pero esto no significa que no me los envidien. Ustedes son personas brillantes en su trabajo, son trabajadores bastante notables. Y esto, mal que bien, pues sí genera algún tipo de incomodidad en los compañeros. Porque muchos de ellos pueden pensar que ustedes tienen facilidades o que me les está yendo bien por su linda cara y no por su trabajo. Así que mis angelitos, mucho cuidado con los compañeros. Les recuerdo lo que siempre les digo. En el trabajo tenemos compañeros de trabajo. No haya amigos. Siempre lo que vamos a tener son los intereses de cada quien. Así que nada de confiar. No se me metan en problemas. Aléjense de los chismosos del trabajo. Y les garantizo una semana bastante relajada. Si se dedican a las ventas, esta semana va a ser muy buena en todo lo que tenga que ver con trato a clientes, con todo lo que tenga que ver a ventas directas. Pero en cuestión económica, mis angelitos, si bien es cierto que les acabo de decir que se pueden comprar un regalito, alguna cosita que me los haga felices para que me les levante el ánimo. También es cierto que hay que limitar un poquito los gastos tuyos y de la familia para que te asegures una buena semana. No hay que gastar por gastar, Capricornio. Y si te vas a consentir que sea una cosita chiquita, hay que cuidar el dinero esta semana y a trabajar, mis ángeles. Que les espero una muy buena semana de trabajo. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, aquí sí te espero una muy buena semana. Como de costumbre, pues Capricornio se convierte en un pilar para la familia. Vas a estar por ahí dando algunos consejos, apoyando a la familia que no se siente del todo bien. Pero con la pareja, si necesitas arreglar algunas cosas, acuérdate, no haya adivinos. Si nos sentimos tristes, si nos sentimos mal, lo decimos y no esperamos que lo adivine la pareja. Por otro lado, trata de no meterte en problemas de la familia que te pudieran meter a ti a la vez en algunos problemas. Es muy probable que te pidan préstamos de dinero aquí, mis angelitos, si no me les afecta su economía, adelante. Pero si ustedes ven que se pueden ver afectados dentro del hogar, con pagos que tengan que hacer, con compromisos que ya tengan ustedes de antemano, piénsenlo dos veces, mis angelitos, y si van a prestar dinero, en el entendido tiene que ser de que el dinero ahorita está un poquito difícil y tal vez el dinero no regrese en la fecha que te digan que te van a pagar. Así es de que cálculate bien para evitar problemas con la familia. Y bueno, ya ha llegado el fin de semana, te vas a sentir bastante tranquilo. Aprovecha por favor el fin de semana para acercarte un poquito a la familia. Hay que pasar tiempo de calidad con la familia. Está muy bien trabajar, está muy bien dedicarte al 100% a tus actividades, pero el fin de semana vamos a tratar de pasar más tiempo con tu pareja, con tus hijos, con mamá, con papá, con tus hermanos. Hay que fortalecer esos lazos familiares. Claro, si no tienes una familia problema, si no tienes una familia tóxica, sí hay que pasarlo en familia. De lo contrario, pues como dicen por ahí mis angelitos, entre más lejos mejor. Pero la cercanía con esa familia que nos quiere, con esa familia que nos hace felices, fíjate que sí te va a venir bastante bien. Así es de que una comidita, una salidita rápida a algún jardín donde puedas estar, pues con la sana distancia, donde no estés en un lugar cerrado, se vale. Lo que no se vale es que nos quedemos encerrados tristeando, porque el aislamiento esta semana me le puede causar bastantes estragos a Capricornio. Pero bueno mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Les deseo una semana muy feliz, que me los llenen de bendiciones, de alegrías y que tengan muchas sorpresas agradables. Y bueno mis ángeles, ya lo saben, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, si les gustó el video regálenme un like. Y bueno, no se olviden que los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.